A partir de las 21.30 en la Bombonerita se enfrentarán Boca y Olimpia. El puntero sigue con las ausencias de Villar y Fernández, mientras que Olimpia viene con muchos problemas económicos, pero con la satisfacción de haber ganado el torneo de campeones disputado en Mar del Plata el último fin de semana. Creo que hoy va a ser un partido bastante difícil, porque realmente Olimpia es un equipo que viene jugando muy bien. La semana pasada ha ganado el torneo de campeones en Mar del Plata. Y también todo sabía que ellos son los últimos campeones. También viene una situación bien difícil también porque el tema de pago está un poquito atrasado. Entonces yo creo que viene aquí hoy con mucho animal y para tratar de ganar un poco. Porque nosotros también somos pequeños. ¿Cómo esperan el gran choque de esta noche? Bueno, muy ansioso porque hicimos un muy buen fin de semana. Hicimos un buen trabajo en donde pudimos no solamente conseguir una Copa de Campeones, sino que también pudimos entrenar con los jugadores más jóvenes y remover un poco el plantel. ¿Llegó al nivel que se esperaba? ¿El Olimpia ya o todavía le falta? No, todavía estamos sufriendo las lesiones que tenemos de principio de temporada, el caso de Montequia y no hemos podido totalmente acoplarnos ni mantener la cohesión que teníamos el año pasado. ¿Dónde va a estar la clave del partido hoy por la noche? Yo creo que los líderes de juego van a ser los que van a marcar el ritmo. Y en ese ritmo el que marque mejor el ritmo, el que sepa llevar adelante el juego, el que va a terminar cerrándolo mejor. Y indudablemente el ciudadano se juega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!